Hola gente de youtube, estamos aquí con un nuevo video de Geometry, hace mucho tiempo que no he grabado hace mucho, esta es la cuarta parte, y vamos a empezar, voy a hablar un poco abajo porque están durmiendo, vamos a abrir este cofre de oro sale bien, bien, bien bueno, lo descargue hace hoy, o sea, recién empecé todo, pero vamos a agarrar algunos niveles con las tres monedas, voy a poner unos colores, los desbloquea estos así, y un poquito, así está mejor vamos a seguir el primer alto, así que es muy aburrido ya se lo hago ahora, joder eso sí es muy aburrido oh shit esa parte es muy fácil, lo de los tres pinchos me complicó, hay un bicho acá loco me molestó, en serio wey no voy a perder ahí, joder siempre pierdo ahí, siempre, siempre pierdo esa maldita parte o si, hasta el nivel 5 ya sé todas las monedas a ver y luego vamos a finger dash, el último el último hay una pasa que no se ve nada la c Boom Me voy a desconcentrar si hablo La parte es muy fácil Acá en un momento sale la nave Y me sé la tercera moneda Acá está Y tenemos la tercera moneda que estamos acá Agarramos la tercera moneda De rumores Ahí tenemos Muerra de mierda Muerra este Muerra de mierda Ahora la tercera Este canté Las musiquitas de la puta madre Así Y la muestra Pero vamos a poner Esto para ver Yo necesito Lo nivel Y la Este no Dame No 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 agarramos la segunda prender?? muy sencillo... ahh penn monmoi bueno por eso vamos a hacer un servidor privado voy a encontrar uno para recomendarlos vamos a ver, listo, dos iconos más y es, ¿corías? ¿monedad? si chicos, acá hay bichos, acá no lo puedo ver este polarhadex polistarraktor la última unidad es muy difícil está medio difícil, así que no lo voy a agarrar a las tres porque la última está difícil sí sé dónde está, pero me puedo morir ahí aparte, me puedo morir no daime llevamos cinco minutos medio pero nunca perdí a ver, supongo bien, está, ahí está solo bien, voy a hacer filler dash después de este llevo auriculares, o sea, audífonos y escucho re fuerte no, no había pensado bajarlo esto es muy fácil, la moneda está muy fácil solo está así como haciendo trompa así, baja por acá y listo, ya fue, a la mierda no tiene ese dedo, lo que tiene ahí, 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 lo que estaba ahí, ahí, si vos saltás ahí, justo ahí, cuando no vas a morir porque esa partida era muy difícil para agarrar la moneda y a un obreo, ¿cómo se llama eso? es azul qué tal la gravedad y listo, ya fue por aquí, entonces, mira lo que estáis el primero por igual. Será el mejor video. No, mentira. Para completar en el primero. Esta parte se me complicó un poquito. Esta, esta. Ah, no, no. Vamos. Agarre la moneda. Casi pierdo. La segunda. No puede ser, en serio. Esta parte a mí se pierdo. Te lo soporto y lo odio siempre. Me voy a la mierda. Así que voy a completar otro más. Pues... Esto es muy fácil, eh. Completar, tarifo. Sobre eso, admití. Al final es un poquito difícil, pero no. Este se me dijo un hard, o como se dio a él. La carita roja. La carita. Sí, para mí... El... Rattestart... Siguiente. Esta moneda es muy difícil. Para... A ver, a veces es difícil. Oh, shit. Esta parte es muy fácil. Bueno, no es tan fácil. Me gané una llave. Estoy hecho a laך que me importa. Ya sí. ¡Ya sí mi amigo! ¡Ya sí! ¿Qué sabes? No se. ¿Cómo que aprendes? Ay... estoy... que... no se mueve. Está elío de ser más eléctrico. típico ¿no? esta canción ahora me gusta ¿por qué habría ahí? si antes no me gustaba no sé por qué hay un video que mi curiosidad y a mi no me gustaba la tercera parte creo que dije eso no sé a ver si creo que sí ni siquiera me podía pasar esta parte por ser tan bolo esta de ahí esta de la nave es un poco difícil por tal carajo si un día agarre esa moneda ahí ah misterica mmm otro más shampoo estoy haciendo niveles fáciles pero los principiantes desorgen no 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 la moneda esta es medio difícil pero yo un día la agarre agarre las tres monedas wow esta parte es muy fácil ah más o menos más o menos agarre mentira no 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 No, 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 no. Pues a mi, qué diga ahí, no sé por qué, no sé a esta. Voy a agarrar esta moneda, la última moneda, voy a ver si puedo agarrarla. Está por acá. Ahí está. Perfecto. Todo bien. Total, esto es muy fácil. Esta plata es muy fácil, es muy fácil. Sí, es para todo fácil. esta parte no es fácil si está fácil ahí perdí una vez hace mucho y listo ya está y escoge ese icono millones de bolas de este se podía conseguir qué dice ya que es fácil eso ya sabía que se acaba completando yo tengo una cuenta pero no lo voy a conectar porque no se arregla porque no puedo me dar cuenta porque se yo tengo un nivel creado el mejor nivel de todo gd no me entra no me entra la descripción no me entra la descripción mira, el nivel es así cualquiera de este nivel es más fácil del mundo mira, esto puede subir esto, esto puede subir esto, esto, esto déjame para ir por favor a ver como se pasa que es el demon costudo lo con ese ahí está, lo va a hacer llevamos cinco minutos perdiendo el tiempo o vamos a ir al último día porque no creo que me entra el video, va a ser muy largo porque se van a completar este, una partida ya, una que partida que no tiene sentido ser Clash Royale ah sí, voy a hacer un servidor privado para Clash Royale o Clash Royale o Clash Royale puede llegar a uno que sea divertido porque me gustan las cartas que nunca se vieron y Clash Royale antes, en los videos anteriores me gustaban pero ahora tienen millones de actualizaciones y no sé por dónde han actualizado me puede decir dónde actualizar mira, me concentré así que bueno, yo voy a cortar la última y ya está o hago un video distinto de Clash Royale no sé, cualquiera qué sé yo no sé ninguno la fechita es muy fácil ahora voy a agarrar la segunda moneda yo sé dónde está es muy fácil bueno bueno, ya está la mierda no puede durar mucho tiempo porque no se puede subir el video así que un poco arriba no estaría tan mal y nos vemos es para tirar de aquí y pasar la grabación de la vida que sé yo me siento la grabación de la vida Gracias.